Todos juegan en el Real Madrid, pero serán rivales con sus respectivas selecciones el próximo verano en el Mundial de Brasil. El Club Merengue ha reunido en una rueda de prensa a Casillas, Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Marcelo, Karim Benzema y Ángel Di María dos días después del sorteo de la gran cita del fútbol mundial. Un sorteo que criticaba Iker Casillas. Estamos ahí, nos eligen, vas al Mundial, juegas y si ganas, pues bienvenido sea y felicidad para el que lo pueda conseguir. Pero es verdad que no estoy de acuerdo en cómo se hace o cómo se ejecuta el sorteo. España defiende el título y parte como favorita, según reconocía el brasileño Marcelo, que se enfrentará al croata Modric en el partido inaugural. También el argentino Di María, que afirmó que su país quiere su tercer Mundial. Como Portugal, porque Cristiano Ronaldo reconocía que es un trofeo especial. Yo encaro los partidos siempre igual. A lo mejor es una competición con sabor diferente, pero mi objetivo será siempre intentar hacer lo mejor, intentar jugar bien, intentar ayudar a mi país. A la cita de mundialistas blancos faltó el alemán que dirá que se recupera de una grave lesión de rodilla, pero sus compañeros quisieron que su camiseta sí posara para las fotos.